Para este miércoles 6 de noviembre, el Teatro Nacional de Santa Ana tiene preparado un evento internacional. Dicho evento es gratuito para toda la población. La invitación para que nos acompañen acá al Teatro Nacional de Santa Ana. El día miércoles 6 de noviembre vamos a tener al coro de la Universidad San Carlos de Guatemala. Esto es gracias al patrocinio de la UNASA, ¿verdad? Así es que el concierto será el día miércoles 6 en la Gran Sala del Teatro a las 4 de la tarde. La entrada es completamente gratis, no se necesitan pases de cortesía. La programación continúa en el Teatro Nacional de Santa Ana. Habrá la proyección de un documental. Para el día jueves 7 vamos a tener a las 6 de la tarde en la Gran Sala del Teatro la presentación del documental Piesa de Indias Africanos en El Salvador. Este es un documental que ha sido realizado por la Dirección de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y que se está presentando de forma gratuita en diferentes espacios. Así es que hacerles la invitación a las personas, al público en general, para que nos visiten este jueves 7 de noviembre. Las actividades para noviembre seguirán su curso, todas orientadas para vivir momentos en familia. El día sábado tenemos la presentación del espectáculo teatral, sobre todo dirigido para niños, se llama Un viaje increíble. Esto es con el grupo de teatro La Claraboya, será a las 4 de la tarde y la entrada es general, adultos, 3 dólares, alumnos, estudiantes, 2 dólares y estudiantes y niños, 1.50. Actualmente, en el vestíbulo de esta joya arquitectónica, usted podrá encontrar una colorida exposición. Esta se titula Orquídeas Nativas y estará disponible todo el mes de noviembre. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.